¿Qué es la precipitación de la mañana? En el corte que hicimos a las 9 de la mañana, en el pluviómetro que tenemos en el corralón municipal medimos 157 milímetros, con la particularidad que en el transcurso de 35 minutos aproximadamente cayeron 130 milímetros. Esto es un evento absolutamente extraordinario. No sabemos si se repitió en alguna otra oportunidad. Lo que sí sabemos es que hubo una gran dispersión porque en localidades vecinas, como por ejemplo Aldao, llovió 26 milímetros a la mañana y en la localidad de Tacural 89. Hugo Michelini, también el presidente del Comité de Cuenca, estuvo en contacto porque estuvimos monitoreando las compuertas del Canal Norte en intersección con la ruta provincial 280, viendo la forma en que se comportaba el canal, desconociendo un poco las precipitaciones que sucedían aguas arriba. Rápidamente se activó el monitoreo sobre las compuertas. No hubo necesidad de bajar las compuertas, pero sí estamos en permanente proceso de monitoreo. Una vez terminada la precipitación a las 9 de la mañana, en poquito tiempo se volvió a la normalidad porque la capacidad de respuesta de los desagües es rápida. Sí ha sucedido de que ha entrado agua en algunas viviendas y con la particularidad de que entró en algunas viviendas donde no había entrado antes. Todo el equipo de trabajo de la municipalidad estuvimos coordinando con la subsecretaria Cecilia Gaviani, articulando y tratando de coordinar las cuadrillas, que en primera instancia fue la asistencia con bolsas de arena para impedir la entrada de aguas. La mayor parte del ingreso de agua fue desde los patios porque los desagües internos no podían trabajar por estar las calles anegadas. Llevamos contabilizadas cerca de 500 bolsas que hemos entregado. Por otra parte, desde el área social, esto es un inventario permanente y continuo para ver la asistencia que hay que llevar a cada uno de los vecinos que estuvieron afectados. Estamos a disposición y estaremos permanentemente activos para resolver todos los problemas que trajo aparejado esta inusual precipitación.